Bueno, comenzamos ahora sí de manera oficial, ya somos grandes. Todos los jueves a las 22 aquí por la pantalla de TN. Programa, como decía Nico y Luciana, de grandes invitados. Esta noche, María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. En un día intenso, además, hubo un acuerdo económico con la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional. Cenó o no cenó ayer con Marcelo Tinelli. ¿De qué hablaron y cómo piensa enfrentar la crisis en la provincia de Buenos Aires? Y un lujo tenerlo aquí en este programa. Creo que es la primera vez que ingresa a Canal 13, se lo voy a preguntar en un ratito. Gustavo Yankelevich, el hombre, televisión, está aquí con nosotros. Vamos a hablar de todo, de la tele, de su vida, un poquito de actualidad también. Así que un programa importante y, como siempre, el aporte de los columnistas Santiago Fioriti. El lío, el lío que armó Santiago Fioriti el jueves pasado con la información del Papa. Seguís con ese tema. Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? La semana pasada revelamos por qué el Papa sabía todo de la misa del Lujanazo. ¿Dónde estuvieron? El clan Moyano, los dirigentes sindicalistas más cercanos a Moyano y también al kirchnerismo. Hoy vamos a contar nuevas pruebas, nuevos testimonios y por qué en la Casa Rosada miran cada vez con más recelo los movimientos del Papa. Muy bien. Y Marcela, los sindicatos, ¿no? Obviamente, y esta pelea con los diferentes gobiernos por la crisis económica. Una relación difícil. Pero te vamos a contar ahora qué exigen los gremios, punto por punto. Pero también te vamos a anticipar qué va a contestar el gobierno. Exigencias para no ir al paro. Programa imperdible. Quédate. Así comienza Ya Somos Grandes. Ya Somos Grandes. Es presentado por Mercedes-Benz. ContenésLugar.com. La plataforma de auto compartido para empresas ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Bueno, comenzamos con la gobernadora María Eugenia. Gracias por venir al programa. Es importante tenerte, sobre todo en un día tan convulsionado con tanta información, con tantas cosas para conversar. Te quiero preguntar por esta información que reveló mi compañero Pablo de León, hoy en el Aero Clarín, que tiene que ver con una cena, con una comida en la casa de Marcelo Tinelli, vos y Marcelo Tinelli. ¿Fue así efectivamente? ¿Estuvieron juntos? Sí. Hace tres años, desde que gobierno, que me junto dos o tres veces por año con Marcelo, como me reúno con otras personas no tan conocidas que tienen interés por la provincia. Él es de Bolívar, ha hecho mucho por su ciudad. A través de su fundación hace un trabajo social también dedicado en el conurbano y hablamos de eso. Hablamos de la provincia, hablamos de cómo está, de los proyectos. Pero también entiendo que él también se reúne con otros referentes políticos, de otros espacios. Y la verdad que para mí es una reunión más en el marco de esto de escuchar a gente que le importa la provincia y que ocupa algún lugar. ¿Hablaron de una posible candidatura de él para el año que viene? No, no. No se habló de ese tema. Ni para mí es momento de hablar de candidaturas y él también me dijo que para él tampoco. Así que la verdad que hablamos de la provincia, hablamos de Bolívar, que hace una maratón este domingo, que hace más de 20 años que la hace. Sí, la maratón Dino Ugo Tinelli, por el padre de Marcelo. Sí, así es. Hablamos de la vida también, de fútbol poco porque un poco es justo jugar San Lorenzo. Claro. Así que, pero la verdad que para mí fue una reunión más de las que hemos tenido a lo largo de estos años. ¿Y crees que puede hacer algún aporte él en política a partir de todas estas charlas que has tenido con él? Mirá, me parece que yo no debería opinar hasta que él no decida. ¿No? ¿Qué quiere hacer? ¿Dónde lo quiere hacer? ¿Qué es un tema más de él y que corresponde que él hable y no yo? Ya que ahora viene en unos días nada más el G20, van a venir líderes mundiales, obviamente de los más importantes del mundo. Estamos preparando un programa especial también para contar alguna intimidad de lo que va a ser el operativo de seguridad, la recepción de los líderes y demás. Está el partido de Boca-River en el medio, tema que voy a intentar no tocar porque Fioriti es muy fanático de River, yo soy muy fanático de Boca, así que lo voy a tratar de evitar, pero sí quiero usarlo para proponerte una especie de juego y preguntarte cómo vos le describirías a algún líder internacional, algún presidente o algún ministro que venga al G20, qué está pasando en la Argentina, cómo describirías vos, alguien de afuera, lo que está pasando en la Argentina. Primero le diría que desde 2015 hay un cambio, una vocación de transformación profunda, que en un lugar como el que yo gobierno, donde gobernaron 28 años los mismos, la provincia que yo gobierno, que es la que representa el 40% de la Argentina, expresó una vocación de cambio muy profunda, desafiando todo un sistema que había gobernado desde siempre y que desde ese momento hubo cambios que parecían imposibles, que fueron realidad. De modificación profunda de fuerzas de seguridad, de la policía bonaerense, que es la más grande del país, del sistema judicial que también es el más grande de la Argentina, de transformación en la forma de vincularse con los que más lo necesitan, los que menos tienen, donde ya no son rehenes, sino que hay un Estado que los escucha y atiende sus derechos, no les reclama devolución de ningún tipo de beneficio como si fuera un favor. Les diría que sin dudas es un país que está tratando de ponerse de pie después de más de 70 años de cometer errores y de creer que hay atajos o caminos fáciles y que está encontrando un camino de esfuerzo, de mucho esfuerzo, pero que vale la pena, que tiene dificultades, que la gente está haciendo un esfuerzo propio enorme, que yo valoro y que le cuesta mucho, que le cuesta mucho todos los días, pero que lo hace desde el compromiso y nuestro compromiso de que esta vez sea la última, de que ese esfuerzo valga la pena. Si yo fuera justamente alguien del exterior, te preguntaría inmediatamente cuándo y cómo termina la crisis y si te preocupa la crisis también. Mi respuesta sería lo antes posible, lo antes posible, para eso trabajamos todos los días, depende de todos, yo creo que algo que la Argentina aprendió y que le diría que aprendimos es que ya no hay líderes mesiánicos ni que un gobierno te va a salvar, que depende del esfuerzo que cada gobierno municipal, provincial, las legislaturas, el Congreso, la Justicia y cada argentino todos los días le ponga y que estamos transitando en ese camino y con algunas velocidades más rápidas en algunas cosas y otros que cuesta más, pero que sin duda creo que es el camino en serio, el camino de que no busca tajos. Y en ese camino el año que viene los bonaerenses somos los que más vamos a tener que sufrir el ajuste, los que más vamos a tener que aportar. También fuimos en el anterior consenso fiscal los que más ganamos, porque fue en estos años con el presidente que recuperamos el fondo del conurbano y después de muchos años la provincia dejó de quedarse callado. Entonces creo que sí, todos vamos a hacer un esfuerzo, lo han hecho para empezar más que los bonaerenses, lo han hecho todos los argentinos con lo que le han puesto el hombro estos años y también los bonaerenses y lo vamos a hacer el año que viene, pero yo confío en que desde mi lugar de gobernadora defiendo lo que le corresponde a la provincia y confío que vamos a seguir logrando cosas para equiparar esa desigualdad que ha habido históricamente entre la provincia de Buenos Aires y el resto del país en que ponemos mucho esfuerzo y no recibimos tanto. Esto pasó siempre, pero bueno, el fondo del conurbano fue un paso, el año que viene vamos a acompañar el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos y vamos a seguir trabajando para recuperar lo que nos falta. Pero va a ser un año duro, el año que viene va a ser un año duro. Yo confío que vamos a ir mejorando, ya logramos que el dólar se calmara, que es algo que nos preocupa a todos, a todos los argentinos, cuando el dólar no está tranquilo, estamos todos mirando la pantalla. Creo que la inflación va a empezar a bajar antes del fin de año, confío que eso va a pasar. Y bueno, de a poco, paso a paso, vamos mostrando que vamos saliendo de esta dificultad. Hablabas recién de tu pelea por los fondos para la provincia. Se habló también de una tensión con la Casa Rosada, de tu relación con Macri, con el presidente, de esa pelea por los fondos. ¿Qué hay de cierto y qué no de esa tensión? Y en todo caso, ¿cómo sigue esa disputa de aquí en adelante? Yo no llamaría ni pelea, ni disputa, ni hablaría de tensión. Yo creo que el presidente hace su trabajo, que es cuidar a la Argentina. Y el mío es cuidar a la provincia. Y yo como gobernadora tengo que plantear todas las situaciones donde la provincia tenga que reclamar algo o pedir la recomposición de algo. Es mi responsabilidad, yo tengo una responsabilidad como gobernadora. Y tengo una relación con el presidente. Hoy hacía cuentas, yo estaba embarazada de mi segunda hija y mi segunda hija va a cumplir ahora en pocos días 16 años. Yo tengo una relación de 16 años con el presidente. Que no se pone en crisis porque yo como gobernadora haga mi trabajo y él como presidente haga el suyo. Donde además, él nos ha acompañado en estos tres años. Yo no me canso de decirlo, las batallas que yo pude dar es porque sabía que él compartía esa convicción en cada pelea para eliminar privilegio, para enfrentar mafias muy complicadas. No las di sola, las di teniendo su respaldo. De la misma manera que lo tuve con el fondo del Conurbano. Entonces, sí, claro, como gobernadora yo tengo que reclamar si la provincia de Buenos Aires está haciendo este esfuerzo. Pero esos reclamos fueron los más fuertes hasta ahora, digo, en estos 16 años de relación. Este reclamo que tuviste que hacer como gobernadora y esta resistencia que vos decís que Macri tuvo que hacer como presidente de la nación. ¿Fue tal vez el momento de mayor tironeo desde que se conocen? No, no, no. Yo siempre dije que Mauricio era una persona que escuchaba y que siempre me sentí escuchada por él. No tenemos subtítulos entre nosotros, siempre decimos las cosas llanamente. La provincia de Buenos Aires debe ser el lugar al que el presidente más fue durante toda su gestión. Es el lugar seguramente al que más fue en toda su gestión. Con los equipos nos conocemos, trabajamos juntos. Yo siempre digo, antes era noticia que el gobernador de la provincia de Buenos Aires se reuniera con el presidente, que la presidenta le atendiera el teléfono. Para mí es natural, voy a su casa, nos conocemos con Marcos, con Horacio, con él. Hemos compartido muchos años, hemos pasado muchas dificultades juntos durante mucho tiempo, entonces no necesitamos hablarnos a través de terceros. Usamos el teléfono, nos vemos asiduamente. ¿Cuántas veces por semana hablan? No voy a decir todos los días, pero casi. Pero casi todos los días. Pero casi, si no, usamos mucho el WhatsApp, esa es la verdad, como la mayoría de la gente. Pero voy a verlo a Olivos, voy a verlo a San Miguel, a tener charlas sin horario. Cada vez que estoy preocupada por algo o él está preocupada por algo de la provincia, nos hablamos a cualquier hora, 10 de la noche, 11 de la noche, 7 y media de la mañana, no hay horario. Hay una confianza establecida. Yo creo en los vínculos entre las personas. Y creo que esos vínculos de tantos años no se pueden poner en crisis porque yo haga mi trabajo y él haga el suyo. Quiero, Santi, que vayas preparando lo del Papa, porque es un tema delicado. Quiero también conocer tu opinión, obviamente. Estamos hablando de la misa en Luján, llevada adelante por Radrizani. Aquí contamos con todo, Santiago. En realidad, la semana pasada, que el Papa sabía que el Papa había estado involucrado, que se involucró incluso después. Hoy vimos, vamos a conocer más material todavía del Papa, firmando algunas camisetas de la convocatoria. Así que en un rato vamos con ese tema. Pero antes te quiero preguntar, porque en estos últimos días trascendió, no lo dijiste vos directamente, pero sí salió como un título, como un textual en algunos medios, que no había posibilidad de que vos fueras candidata a presidente el año que viene. ¿Lo desmentís rotundamente? ¿Vos no vas a ser, bajo ningún punto de vista, candidata a presidente? No. Pero no es más que lo que digo hace tres años. Cada vez que me preguntan lo he dicho. Pero lo más importante es... Perdóname, igual lo que cambia es el contexto. Porque, digamos, hace tres años Macri tenía una imagen, hoy tiene otra. Hoy está en un piso de imagen el presidente. Y, en todo caso, lo que se está buscando, o lo que algunos buscan, es ver si Macri no levanta esa imagen, si Vidal, en todo caso, puede ser la reemplazante de Macri en 2019. Yo, la verdad, Santiago, y todo el mundo que me conoce lo sabe. Sabe que yo dedico 24 horas mi energía a la provincia. Que, además, lo necesita. Necesita ese compromiso. La provincia de Buenos Aires, todos los gobiernos. Pero creo que este más necesita un compromiso de 24 horas. Si vos estás pensando en candidaturas, hay una parte de tu energía, de tu tiempo, de tu cabeza, que está puesta en eso y no está puesta en el trabajo. Y hoy, más que nunca, la provincia necesita que yo esté ahí. No hay nada que definir en el corto plazo. Ni nada que valga la pena discutir. Hoy, mi energía, mi esfuerzo, todo está puesto ahí. No está puesto en candidaturas. Y yo le dije a los bonaerenses hace tres años. Se los dije, y les di mi palabra, y yo cumplo con mi palabra. Ahora, yo les dije, a los bonaerenses les ha hecho mucho daño tener gobernadores que están trabajando para su futura candidatura y no para ellos. La provincia no puede ser más el trampolín de venir en una elección a juntar votos y después olvidarse. Porque los mismos que vienen a juntar votos son los que después en el Congreso no quieren que la provincia haga el mayor esfuerzo. Hay que ser consistente, hay que ser coherente en la vida. ¿Quién no es coherente? Yo quiero la provincia. Bueno, los que más pidieron que la provincia de Buenos Aires fuera la que hiciera más esfuerzo fueron los gobernadores peronistas. Scioli, por ejemplo. Digamos, todos. Hola. No hubo grandes defensas de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde estaban los que defendieron la provincia de Buenos Aires en el Congreso? ¿Y por qué es eso? Porque muchos políticos creen que a la provincia hay que venir a buscar votos en la elección presidencial y no trabajar por la provincia los cuatro años. Mi compromiso con los bonaerenses es todos los días, no es en la campaña. Con aciertos, con errores, con todo lo que falta, mi compromiso está ahí y va a seguir estando ahí. O sea, ese es mi... Porque para eso me votaron. Hasta el 19 de diciembre, hasta el 10 de diciembre del año que viene, no voy a sumar nueve diezmas, hasta el 10 de diciembre del año que viene, mi trabajo es ese. Y más en este momento, sobre todo en este momento lo voy a hacer. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, integra la coalición Cambiemos, es radical. Dijo hace poco en una entrevista que en la provincia de Buenos Aires era como una especie de bomba de tiempo. ¿Qué es a lo que te tocaba manejar a vos? Una bomba de tiempo. ¿Coincidís con esa afirmación? Bueno, con la mayor cantidad de personas en situación de pobreza en la Argentina viven en la provincia de Buenos Aires. Y sobre todo en el conurbano de la provincia, que tiene deudas. Yo lo dije el primer día cuando asumí. La provincia está quebrada, pero la mayor deuda no es económica, es social. Y se ve en las escuelas, en los hospitales, en las cloacas que no están, en el agua potable que no llegó, en todo lo que falta. Esa es la enorme deuda. Y claro, que trabajar sobre eso todos los días, con la conciencia de todo lo que falta, es difícil. Con lo cual yo agradezco. Y de hecho le mandé un mensaje. Yo le agradezco a Gerardo porque... Le mandaste un mensaje a Gerardo Morales agradeciéndole la declaración. Fue valiente lo que dijo, porque va en contra de lo que muchos gobernadores sostienen. Muchos gobernadores que creen que la provincia es rica. Sí, tiene una enorme cantidad de recursos, gracias al esfuerzo que los bonaerenses hacen todos los días. Pero ha sido históricamente discriminada. Es así. Y que lo reconozca y que reconozca las dificultades, no solo como parte de un mismo espacio, sino como gobernador, yo lo agradezco. Pobreza, conflicto social, cuestiones políticas, todo eso incluye la polémica con el Papa, Francisco. Misa en Luján, estaba Radrizani llevándola adelante, celebrándola a cargo. Y en la primera fila, la familia Moyano. Pablo Moyano, Hugo Moyano, investigados por la justicia. Y la plana mayor del kirchnerismo o el neo-kirchnerismo, por ejemplo, Felipe Solá. Santiago, vos tenés mucha información nueva, además de la que anticipaste el jueves pasado. Sí, la semana pasada anticipábamos que el Papa estaba al tanto. A través de mails, esto lo cuento ahora, de mails y de llamados por teléfono, él tiene amigos, una vida de amigos en Buenos Aires que lo mantiene al tanto de todos los movimientos políticos en Buenos Aires que involucran a la iglesia. Esa misa, obviamente, tenía un contenido muy fuerte políticamente. Estaba la plana mayor del kirchnerismo, estaba la cámpora, estaba Guillermo Moreno, estaba Daniel Scioli, último candidato a presidente. Digo, para los que se hacen hoy los distraídos de quienes estaban en esa misa. Estaba el sindicalismo que hoy forma parte de un acordiente que está buscando una opción electoral, que todavía no tiene candidatos a presidente. Y escapando de la cárcel al mismo tiempo. Sí, y que tiene, por ejemplo, Pablo Moyano, tiene ocho causas judiciales. Hoy estuvimos en justicia, hubo Moyano lo mismo. Hay escuchas telefónicas que los comprometen. Bueno, el Papa estaba al tanto de esa misa. No solo eso, sino que me cuentan, por ejemplo... Ahí estamos viendo las fotos, Santi, del Papa firmando remeras. Sí, firmó remeras, mirá, ahí está, Paz, Pan y Trabajo, que fue la consigna de esa misa. Quien está ahí es Jimena Ratoni, es una de las integrantes de la agrupación La Alameda que conduce Gustavo Vera. ¿Quién es Gustavo Vera? Es muy interesante esto porque Gustavo Vera es el hombre que llevó a Pablo Moyano al Vaticano a ver a quién? Al Papa Francisco. ¿Cuántas veces? Tres veces en tres años. ¿Cuántas veces lo vio Macri al Papa? Dos veces. ¿Cuántas veces lo vio Cristina al Papa? Ocho veces. ¿Cómo definirías, María Eugenia, vos la relación entre el Papa y Macri? ¿Y qué te pasó cuando viste este acto? Insisto, la Iglesia, para mí, humildemente, no soy creyente, bancando a Pablo Moyano en su peor momento y con toda la plana mayor del quinealismo y en primera fila. Yo creo que lo que pasó, la propia Iglesia lo aclaró hoy a través de la carta de Radrizani. ¿Pidió perdón Radrizani? Digamos, creo que la Iglesia misma ya salió a aclarar el hecho, más allá de cualquier interpretación que yo pueda hacer. ¿Pero vos sentís que está bien que hayan pedido perdón por lo que pasó? Yo creo que hacía falta una aclaración y la celebro. Creo que a muchos que formamos parte de la Iglesia nos hacía falta una aclaración y creo que es bueno que haya sucedido y que esa carta haya existido. Con lo cual, sobre el hecho en sí mismo, me parece que la Iglesia ya habló y ya lo expresó. Después creo, y más que hablar sobre la Iglesia, me parece que hay que hablar desde el lugar de política y de dirigente. Yo soy parte de la Iglesia, pero no uso la Iglesia para ser política. Cada vez que fui a ver al Papa siendo gobernadora, no hubo foto, ni foto, ni hubo ninguna versión de lo que hablamos de mi parte. Lo que hablaba con el Papa quedó en la conversación con el Papa. Y me parece que eso tiene que ver con no utilizar políticamente ni la figura del Papa, ni a la Iglesia. ¿Pero no crees que el Papa un poco se deja? Porque aquí nadie lo obligaba a firmar remeras de paspan y trabajo, ni en lo jalazo. Yo creo que hay como una... Los argentinos tenemos una tendencia a la sobreinterpretación permanente sobre lo que hace, lo que no hace, quién recibe, a quién no recibe, a quién le manda un rosario. Perdón, pero te gustaría... Yo sé que Vidal tiene muy buena relación con el Papa, de hecho es una de las personas del oficialismo que más cercanas al Papa. Primero, tanto Carolina como yo somos parte del equipo del presidente durante muchos años, pero en los hechos, uno tiene que ir a los hechos concretos. Primero en la ciudad de Buenos Aires, y ahora en la provincia y en todo el país, el gobierno nacional y en mi caso, trabajamos con la Iglesia Católica, con los evangélicos, con las organizaciones sociales que no tienen religión, en lo concreto, ayudando a la gente. Cuando uno habla de la Iglesia, no hay una, digamos, no la encarna una persona. Hay obispos que piensan distinto, sacerdotes que piensan distinto. A mí lo que me importa como dirigente, más allá de mi posición religiosa, es el trabajo que hacemos para la gente. Y en los barrios donde hay curas que hacen un buen trabajo, monjas que hacen un buen trabajo, y también pastores evangélicos, y también gente que no cree en nada, ahí estamos nosotros. Y eso para mí es lo más importante. Más allá de las interpretaciones, de a quién recibe el Papa, a quién no recibe, yo creo que este es un Papa que cuando lo quiere decir, lo dice. La Iglesia se expresa en documentos, cuando tiene que decir algo, fue el mismo Papa que en una homilía dijo, Buenos Aires no ha llorado lo suficiente. Entonces parece que no necesita a nadie que lo interprete, y menos para hacer política. Yo no voy a entrar en esa, no voy a estar en ese lugar. Eso no me define como lo que soy, y no voy a entrar en ese juego. Yo claramente diciendo, perdón, María Eugenia, obviamente lo quiero decir también porque lo hemos charlado, a mí me hace ruido cuando está la cuestión penal de por medio. Yo entiendo que un sector de la Iglesia tenga cientos de cuestionamientos con el gobierno, de hecho los tenemos, los expresamos. Ahora Marcela Pagano nos va a contar los reclamos de los gremios, y la verdad que uno dice, y son bastante sensatos, la jubilación está perdiendo como en la guerra, los salarios van a perder un montón también, la inflación, la crisis. Los salarios perdieron 9 puntos en los últimos años. La jubilación está cerca de los 14 puntos también perdiendo. O sea, hay miles de reclamos para hacerle al gobierno, y está muy bien que la Iglesia tenga este rol social de reclamo al gobierno. Ahora, una cosa es reclamarle al gobierno por la crisis económica, por la gente que está quedándose sin trabajo, quedándose con muchas dificultades a fin de mes, y otra cosa es estar con Pablo y Hugo Moyano, que son personas y personajes que están tremendamente investigados por la justicia, y que la verdad van a tener... Estaba Máximo Kirchner ahí en esa misa también, que está por arrancar por lo menos cuatro juicios orales el año que viene, fuertemente investigados. Parece que hay un límite que se cruzó que es fuerte, que hasta ahora no se había cruzado. Por eso dije que me parecía que hacía falta una aclaración. Creo que a muchos nos hacía falta esta aclaración y esta carta del obispo Radrizani. Y está bien que la haya hecho él, porque fue él quien... Que se haya hecho cargo. Que fue él quien dio la misa, fue él quien aceptó la propuesta. Digo, cada obispo en su ámbito de decisión es muy autónomo. Le crees que el Papa no estaba tanto. Es muy autónomo. Entonces me parece que está bien que haya sido él. Yo lo que digo del Papa es... Yo no lo interpreto. Yo tomo lo que dice. Y lo que... No estoy interpretando cada acción, porque la verdad es que creo que tiene una tarea muy compleja, más de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar, y pastoral, que es distinta a la tarea meramente de gobierno que tenemos nosotros. Estamos con la gobernadora María Eugenia Vidal. Le respondiendo a todo. Hablamos de Tinelli, hablamos del Papa, hablamos de sus roces. Bueno, ya explicó cuál había sido la situación con Mauricio Macri. Hablamos ahora con Marcela Pagano sobre la cuestión de los sindicatos. Atención, porque no solamente a nivel nacional, sino que a nivel provincial. Bueno, la pelea con los docentes o la disputa con los docentes está clara desde hace mucho tiempo. Y en un rato conversaremos también con Gustavo Yankelevich, un invitado que para nosotros es un lujo y estamos orgullosos de poder tenerlo esta noche. Marce, venía acá. Vale. Así, bueno, lo compartimos con María Eugenia, por supuesto, para que ella pueda responder, ir aclarando o dando su punto de vista de las cuestiones. Sí. La relación con los gremios, una relación casi imposible, te diría, a esta altura, ¿no? Sí, a ver, hay una realidad. El contexto recesivo hizo que la paritaria, ya incluso haya quedado chica para la mayoría de los sectores, los que han incluso reabierto estas paritarias, están diciendo que tampoco lo hicieron con la proporción pensada de una inflación que puede llegar a tocar el 50%, como dicen las consultoras privadas. Te vamos a mostrar en pantalla, punto por punto, lo que están reclamando ahora los gremios para no ir a un paro. De acá, al 7 de noviembre, el gobierno tiene tiempo de contestar y ya te voy a contar en instantes qué va a contestar seguramente. A ver. Un bono, un bono desdoblado en dos partes. 5.000 pesos. 5.000 pesos. Dos partes, 2.500 y 2.500, tiene que ser en noviembre, eso es lo que exigen. ¿Qué dice el gobierno? Esto lo estamos negociando. El sector privado está analizando los números, la UIA tomó este tema como un análisis en primera persona y es posible que esto sí se dé, que efectivamente aquellos que son asalariados del sector formal, privado, reciban este bono. No en diciembre, estamos hablando, esto empieza en noviembre. Vamos al próximo punto. Vamos a preguntarle ahora de todo esto a María Eugenia Vidal, que está escuchando. Esto es muy importante y sí tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, porque en donde se están dando algunas cesaciones, suspensiones o incluso despidos son en las industrias. La provincia de Buenos Aires es una de las provincias motor de nuestra industria en la Argentina. ¿Qué están pidiendo los gremios? Que no haya despidos por seis meses. Están diciendo que tiene que haber un compromiso explícito y la Secretaría de Trabajo intermediando para que esto no suceda. Se está analizando y esto sí es difícil, porque los empresarios en un contexto recesivo dicen que tienen que achicar los margen. Sí, ya pidieron esto los gremios y no funcionó. Suba en jubilaciones. Acá toman el tema de las jubilaciones como una bandera propia, 14 puntos porcentuales, recién los decían. Vas a terminar con las jubilaciones y sos jubilado, 14 puntos por detrás de la inflación, incluso tomando el aumento de diciembre. Finalmente, vamos con la próxima placa. Falta una más, a ver. Esto tiene que ver con una noticia del día. Seguramente lo escuchaste durante todo el día. Ganancias que ahora empieza a abarcar también indemnizaciones de cargos jerárquicos y también si tenés un inmueble comprado en 2018 o a partir de 2018 y lo querés vender, atención, porque lo que resulte de esa compra-venta va a estar sujeto de impuesto a las ganancias. ¿Qué dicen los gremios? Esto de ninguna manera puede darse. Muy bien, vamos a hablar ahora de estos puntos con la gobernadora. María Eugenia, vos recorres mucho la provincia. Imagino que te encontrás con gente que te dice, mirá, yo los voté o no los voté, a esta altura da igual, y la jubilación estoy perdiendo 14 puntos, el salario estoy perdiendo 9 puntos. ¿Qué le respondés? ¿Qué le decís? Primero, digamos, viendo el listado de cosas, hay un ámbito de diálogo con el gobierno. Sin dudas, el gobierno dice, hemos hablado con vos, dice que está dialogando, está dialogando y está ocupándose, entendiendo que es un contexto muy difícil, pero también entendiendo que en cada caso intervenimos. En la provincia de Buenos Aires, ante cada conflicto, la provincia está presente. No ahora, en los últimos tres años, nosotros arrancamos con 2.500 despidos de Cresta Roja. Apenas habíamos asumido. 2.500 personas que estaban en la calle, que nadie les había dado una explicación y que estaban cortando la ruta. Y elegimos un camino de volver a abrir Cresta Roja, pero por la buena vía, no donde el Estado subsidiara, porque no podríamos reemplazar todos los sueldos de las empresas que tienen una crisis. No, conseguimos sostener el salario de los trabajadores, la empresa que compró hoy Cresta Roja está sumando nuevos puestos de trabajo. Y ahora para las pymes, ¿qué estás pensando? Hoy hicimos un anuncio para pymes, acompañando y cuidando el trabajo, porque sabemos que es un momento de dificultad, dándole una tasa a las pymes de 29%, cuando la tasa del mercado es mucho más alta para descontar cheques, ofreciéndoles que pospongan durante dos meses el pago de impuestos, el pago de ingresos brutos, y que lo paguen en cuotas el año que viene. Hoy eso que anunciaste es algo que el gobierno nacional no anunció y debería anunciar. No, es parte del gobierno nacional, es parte del anuncio, porque hay una línea de crédito que estamos haciendo con el Banco Nación, donde nosotros subsidiamos una tasa, te cuento otra cosa, del 35%, y el ministro SICA puso en marcha un fondo que está aplicando en distintas partes del país, un fondo también con una tasa diferencial para pymes. O sea, hay un esfuerzo, lo mismo AFIP, AFIP tomó varias medidas, algunas las va a poner en marcha en los próximos meses, tomó varias medidas de beneficio impositivo. Nosotros con Arba, esto que te contaba también, de lo que se trata es, las empresas más chicas en la provincia de Buenos Aires son las que más generan empleo. A esas son las que más tenemos que cuidar, porque si las cuidamos a esas, cuidamos el trabajo de la gente. Ese es nuestro trabajo hoy. Eso es lo que tenemos que hacer. Entre todos cuidar el trabajo ante esta situación de dificultad, así como también entre todos, después tenemos que trabajar para que cuando empecemos a salir, las pymes crezcan rápido, exporten, generen más puestos. Lo que nosotros estamos viendo con los últimos datos del INDEC, todavía no tenemos los nuevos, es que hay más gente buscando trabajo, por eso crece la desocupación, pero que no se está destruyendo, por lo menos por ahora, de manera importante, lo que se había generado. La UIA, en el último informe de Junta Directiva, que fue esta semana, habla de que eso es el escenario que sigue. Bueno, nosotros, yo tengo que tomar los datos que tengo hasta ahora, que son los de INDEC, ¿no? Y nosotros lo venimos siguiendo, lo seguimos. Y también es cierto que hay lugares donde se genera trabajo, en algunos sectores de la provincia, en la tecnología. El turismo este año, en esta próxima temporada, va a generar mucho empleo. Hicimos una feria hace un mes en Mar del Plata, para que todos los sectores de turismo ofrezcan trabajo a los marplatenses. Se generaron 2.000 puestos de trabajo en un trabajo de un día de feria, lo vamos a hacer en el resto de los lugares de la costa. En todas partes estamos ahí, donde está el conflicto, sosteniendo, como hicimos con Cresta Roja desde el primer día, y donde podemos ampliar las puentes de trabajo, hacemos todo lo que podamos para que eso suceda. Sí, lo único que quiero, una cosa quiero aclarar de lo que comentaba. El gobierno está analizando lo de las jubilaciones y dice que no hay margen para subirlas. Bueno, la situación es complicada, es lo que veníamos planteando. Eso es un no rotundo. Me quedan dos cortitas, María Eugenia, que no quiero dejar de preguntarte. Primero, ¿van a colocar impuesto al juego en la provincia de Buenos Aires? Es algo que estaba circulando hoy, una información que había trascendido. Ya que estás acá, por supuesto, te lo queríamos preguntar. A la gente no le va a sorprender decir, porque lo dije muchas veces. Desde el principio. Yo estoy en contra del juego ilegal y para restringir el juego ilegal. Yo no estoy de acuerdo con el juego en la provincia. Y todo lo que hice desde el primer día fue en ese sentido. Entre otras cosas, aumentar ingresos brutos. Aumentamos los impuestos una vez, lo vamos a volver a hacer. Estamos analizando en la propuesta que vamos a presentar el lunes más impuestos al juego. Lo está trabajando el ministro de Economía. Más allá de que yo tengo un compromiso, no es un tema de recaudación, porque hemos perdido de recaudar. Así como aumentamos para desincentivar, hemos perdido de recaudar recursos cerrando bingos, cerrando casinos. Y lo vamos a seguir haciendo. Es un compromiso que yo tengo. Yo no quiero bingos en lugares pobres. En el conurbano. Yo entiendo que puede haber un casino, no 200, uno en una zona turística como parte de una oferta de temporada. No creo que haya habido que poblar a los bingos, del conurbano de bingos. Respeto los contratos. Hay muchos que no puedo dar de baja, pero en lo que dependa de mí, en lo que hace al juego de la provincia de Buenos Aires, me van a encontrar siempre enfrente. Tema delicado. Conflicto social a fin de año. Es una hipótesis que están barajando en el gobierno, están trabajando al respecto. ¿Hay alguna posibilidad de que eso ocurra? Yo creo que la inmensa mayoría de los argentinos y de los bonaerenses no quieren ni violencia ni conflicto. Y además nosotros trabajamos, no este año, desde hace tres años, para incrementar la inversión social en la provincia. Y eso lo dicen los números claritos. Hay un aumento de 30 puntos reales de crecimiento de la inversión social de la provincia en estos tres años. Que se ve en un SAME que llega a 10 millones de personas que no existía, en más de 70 centros de atención primaria que estamos construyendo de nuevo en la provincia, en el conurbano, en las obras de cloacas como la que estuvimos el otro día con el presidente, en el Riachuelo, en las obras contra inundaciones. Se ve. Se ve dónde está. Y también está en el refuerzo de los programas alimentarios, que además este año ya reforzamos dos veces y si hace falta reforzarlos otra vez más ante el fin de año, lo vamos a hacer. Yo voy a los barrios pobres todas las semanas. Así que a mí no me la cuenta nadie. Yo estoy ahí. Estoy ahí, hablo en los barrios, hablo con los comedores, con las iglesias, con todos los que están trabajando y con los vecinos. Vamos a estar ahí. Yo creo que no hay ninguna razón para que haya conflicto porque hemos trabajado muchísimo para sostener y lo vamos a seguir haciendo. Los intendentes lo saben. Todo el mundo que me ha visto los últimos meses lo sabe y sabe que yo estoy atenta a este tema. Ahora, también digo que, como pasó en el Congreso el otro día, donde vimos que incluso mucha gente que fue a manifestar cuando empezó la violencia se fue, eso expresa la vocación de que la mayoría de los argentinos no queremos violencia, existen grupos radicalizados en la política e intereses que se pueden jugar. Yo estoy atenta a eso, no porque crea que hay vocación en la gente de generar un conflicto. No la hay. Todo el mundo quiere paz social y la inmensa mayoría de los dirigentes políticos también. Pero también todos vimos y lo vimos por televisión y lo sabemos que hay grupos radicalizados que creen que cuanto peor mejor y que todavía creen que la violencia es un camino para imponer lo que no pueden imponer por vía democrática. Por si por no, ¿el kirchnerismo está dentro de esos grupos? Bueno, el Congreso lo demostró, ¿no? No quiero despedirte, María Eugenia, sin antes preguntarle a Gustavo. Le doy también la bienvenida. Gracias, Gustavo. Es un honor que te saca esta noche también. Estuviste escuchando esta conversación con la gobernadora. No sé si tenés alguna opinión, si se conocen, si pudieron conversar, si querés expresarla, por supuesto. La conozco a la gobernadora, pero muy poco. Tengo la suerte hoy de verla aquí personalmente. Me encanta. Cada vez que la veo, la sigo. la verdad que tengo una profunda admiración por María Eugenia Vidal. María Eugenia, muchas gracias. Gracias. Por haber venido. Vamos ahora sí a conversar con Gustavo Yankelevich. Gustavo, obviamente, decíamos, ¿no? Para los que trabajamos o intentamos, ¿no? Trabajar en televisión, tu presencia es importante, por lo que fue tu carrera también en la tele, por lo que hizo tu viejo, por lo bien que le fue a tu hijo también, tanto en Telefe como ahora a nivel internacional, con Turner y demás. La verdad que una familia absolutamente prodigiosa y de mucho laburo en la tele. Y ahora estás muy metido en el teatro. Y hablábamos recién con María Eugenia del contexto difícil, del contexto de crisis que hay. ¿Por qué emprendés? Vos ya estás, digamos, profesionalmente te ha ido muy bien, imagino que económicamente también. ¿Por qué ese espíritu de seguir emprendiendo, de seguir poniendo obras de teatro en un contexto donde, bueno, es difícil ir y pagar una entrada? Primero que nada, no se puede parar. O sea, tenemos una productora, tenemos un equipo maravilloso de trabajo y, bueno, a mí me toca hacer la cabeza de ese equipo, pero hay un equipo bárbaro y no se puede parar, hay que seguir. Y, bueno, a veces no te toca tan bien, a veces te toca mejor. Pero, y el espíritu es hacer. La verdad que no me doy por vencido. En un momento dado sentí, dije, bueno, está bien, ya con todo lo que hice, y eso me sentí conforme y pensé en un retiro. Y después no fue así, o sea, me alejé más de la televisión, pero siempre en el entretenimiento, los shows, los shows musicales, el teatro, la tele misma. ¿Y se siente la crisis en el teatro, Gustavo? ¿Ustedes están notando en la venta de entradas la dificultad económica? Mirá, sentir se siente, digamos, en todas las actividades, así que el teatro no está exento de eso, pero en realidad sentimos también que hay una muy buena oferta de teatro y que la gente responde. ¿Y cómo estás viendo, ahora quiero hablar también de tu vida, de tu trayectoria, de tu familia, lo mencionaba recién, ¿cómo estás viendo a la Argentina? Digo, ya son tres años el gobierno de Macri, recién lo decía Vidal, el año que viene hay elecciones, ¿te sentís cómodo hablando de esto? ¿Tenés alguna posición, alguna opinión? No, no es lo que me hace sentir más cómodo, pero yo soy una persona con fe, con esperanza, y me parece que están buscando un camino, nosotros todavía no lo estamos viendo, a veces en el gobierno parecería que tampoco, pero están trabajando mucho, o sea, yo la sensación que tengo es que están haciendo mucho y hay muchas cosas buenas que no terminan de relucir, pero yo creo que se han hecho muchas cosas buenas y hay que esperar a ver si todo eso termina de germinar y de florecer. No te voy a preguntar a quién, porque no lo haría, pero ¿tenés más o menos definido el voto del año que viene o estás todavía viendo a ver qué va a pasar, cómo se conforman las salidas? No, no estoy pensando en eso y aparte, si vos me decís cuáles son los... Los candidatos, no se sabe. Los candidatos no se sabe, entonces es una... Todavía no, perfecto. Quiero meterme con... No, lo que quiero decir es, o sea, yo no dudo hoy por hoy de votar a Macri, o sea, no lo escondo ni nada, lo que digo es, de acá a un año puede aparecer algún candidato que de pronto te llame la atención. Pero votaste a Macri y hoy lo votarías. Voté a Macri, sí, por supuesto, lo volvería a votar. Esta semana ganaste un montón de premios ASE, los premios más practicosos del teatro, ganó Laurita Fernández como revelación, la pusiste a protagonizar Sugar en la calle Corrientes, reemplazando a Griselda Siciliani, que a su vez reemplazaba, o en realidad hacía el papel de Susana Jiménez. Y en el premio como que le tiraste un palito a Marcelo Tinelli, con quien yo tengo entendido que tienen una histórica relación de muchos años. ¿Cómo es la relación con Marcelo? ¿Por qué eso desde el escenario? Después hablaron por Twitter. Sí, la relación con Marcelo es una relación de muchos años, y como decís vos, hay mucha historia, hemos hecho muchas cosas juntos, hemos trabajado codo a codo, cuando yo fui director de programación de Telefe, y él estaba iniciándose, y la verdad que yo iba mucho al estudio, iba mucho a trabajar con él, algún verano en el que salió alguna competencia, nos juntamos a trabajar para ver cómo lo podíamos capear una competencia que no esperábamos, en fin. Lo conocés mucho, Marcelo. Lo conozco mucho y me conoce él a mí también, mucho. Y Laurita me dijo, me hice un vestido, tenía una ilusión, me dijo, me hice un vestido para ir esa noche a recibir el premio, y me llamó, creo que fue el viernes a la noche, o el sábado, y me dijo, no voy a, no me permiten ir a los premios. Ella no sabía si iba a recibir, nadie sabía si iba a ganar o no, pero ella quería ir de todas maneras a participar. ¿Te enojó eso? No, yo dije, bueno, yo lo voy a llamar. Entonces yo llamé por teléfono al Chato Prada, al productor de Marcelo, y le dije, mirá, no lo quiero llamar a Marcelo para no ponerlo en un compromiso, que me tenga que decir que sí. Y entonces el Chato me dijo, yo lo llamo a Marcelo. Y después me llamó y me dijo, no, hablé con Marcelo, y la verdad que no, la necesitamos en el piso. Y yo dije, pero no respetan ni la edad, porque digo, ya no era la trayectoria o la historia. Un hombre grande como yo, que le está diciendo nada. ¿Cómo le está? No me sentí bien por ella, a mí, la verdad, viste, un premio, todos los premios son la fiesta, los premios, el hecho de juntarte con la gente, la actividad, es lindo, es un lindo premio, es el premio prácticamente de la industria, del teatro. Y bueno, entonces subí y me salió eso, viste, me salió decir que, bueno, estaba trabajando en ese momento y que no le habían permitido... ¿Y lo ves en la política, Tinelli? Viste que ahora se habla mucho de eso, Viral ayer cenó con él, de hecho. Marcelo es un guerrero. Marcelo todo lo que se propone y emprende, llega, él llega, llegó en el fundo, llegó en el básquet, empezó con el volei, en la tele, este, la verdad que es un tipo muy emprendedor y tiene una cosa que es positiva y al mismo tiempo negativa, ¿no? Él no acepta un no. Entonces digo, no es bueno que si todos nosotros no aceptamos los no, sería un... Inviable. Inviable. Y por otro lado, si él no acepta un no, es que va por todo, viste, él va, él va, él va al frente. Entre la relación que tenían ustedes con Marcelo, imagino que hay algo, un hecho muy especial, que fue que cuando él tenía el edificio de Ideas del Sur, ahí en Olleros, él le pone al estudio, donde hacían Showmatch, estudio Romina Jan. Sí. Obviamente con todo lo que eso significa, ustedes con Cris hicieron hace poquitas semanas, Vive Ro. Sí. ¿Qué significa Romina en tu vida? ¿Qué es Romina? Romina es el amor de mi vida. Y fíjate que hablo en presente, por eso me lo hicieron notar. Yo hablaba así y un día me dijeron, pero vos están hablando en presente. Sí, hablo en presente. Es el amor de mi vida y siempre lo va a ser. Rom fue un gran referente en mi vida, tremendo referente, un faro en mi vida. Ya desde chica, ella me ayudó mucho en mi trabajo. ¿Ella te ayudaba a vos en tu trabajo? Sí, ella me ayudaba a mí en mi trabajo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo arranqué en Telefe, hacía muchos años que había un solo canal privado, que era Canal 9, y el resto eran canales del Estado. Vos recién dijiste cuando empezó el programa, le voy a preguntar si alguna vez estuvo acá en Canal 13. Yo fui director de programación de Canal 13. Sí, yo me decía al aire, claro. Ah, no, al aire no. Al aire es la primera vez, sí. Y entonces, hacía varios años que Canal 9 con Alejandro Romay no compraban películas, tenían programación en vivo, no compraban películas, y los que distribuían películas y tenían ese negocio, tenían un stock de películas tremendo. Y nosotros que arrancábamos en ese momento, para pasar todavía no era Telefe, habíamos entrado a Canal 11, y fue muy interesante porque los que se llaman popularmente los peliculeros, estaban desesperados por vender, tenían hacía años muy buenas películas. Y ahí aparece Romina. Claro, aparece Romina porque ella veía mucho, y ella conocía, y a mí cuando me pasaban las listas, nosotros nos tirábamos en el living de casa, en el piso, y con cuadernos y lapicera, y las listas que yo tenía de las películas, y yo le decía, yo quiero aventura y comedia. Entonces ella me marcaba, esta, 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 y yo le decía, pero es buena, sí, y me contaba de qué se trataba. En esa época no había lo que soy, no había un Netflix, no había nada, cablevisión flow. Y bueno, me ayudó, me ayudó mucho, pero no era eso solo, era, cuando digo referente, eran decisiones, decisiones importantes. Te quiero preguntar, Gustavo, me tengo que ir a la pausa, vos entendés estas cosas, pero te quiero preguntar, ¿cómo es no tenerla? Y dónde te encontrás con ella, también, ¿en qué momento te encontrás? Y después, por supuesto, vamos a hablar de Susana Jiménez, hay un enorme proyecto de la, de la serie de la vida de Susana, que estás llevando adelante también, así que seguimos charlando con vos, nos encanta tenerte acá y poder darnos también la posibilidad de un prime time de cable, que en general habla solamente de política y de noticias, poder estar charlando de esto. Así que no te vayas, seguimos en un ratito con Gustavo Yankelevich, acá, en Jazz. Hola, señor Martínez. Hola, señor Johnson. Grupo Adrián Mercado, una empresa íntegramente para llegar a Argentina. 1.000 millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva. Informate en inversionesanjuan.gob.ar. San Juan, tu destino de inversión. En la Universidad de Palermo, buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo, otra forma de estudiar. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien, es la mejor manera de hacerlas. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa, Grupo Newsan. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, en el Caballo de Madera, por entrar a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os Deneo, seguí tu plan. Sí al 99% de cloacas, a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Disfrutar está bueno, ¿no? Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llamanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Despegar.com, la agencia de viajes online, líder en América Latina. Estamos charlando con Gustavo Yankelevich, un poquito del argentino, un poquito de la vida, también nos estamos permitiendo este pequeño recreo, y hablar de otras cosas también que nos importan y nos interesan. Y nos habíamos ido a la pausa hablando de Romina, y yo te preguntaba, ¿dónde la encontrás? Porque hablás en presente de ella. Entonces, evidentemente, hay un lugar de conexión donde vos la encontrás, donde estás con ella. No necesito encontrarla, está conmigo. ¿Siempre? Siempre, permanentemente, todo el día. Todo el día. Y no es una imaginación mía, está conmigo. Recién veías la foto esa con la que volvíamos y decías, qué linda foto. Qué linda foto, sí. Comina con los chicos. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa cuando ves estas cosas? Y me da mucho orgullo, el orgullo de lo que ella construyó, la familia, los chicos verlos en el homenaje a Romina, en el Gran Rex. Impresionante eso, ¿no? Ver a sus hijos cantando juntos y abrazados y tomados de la mano, me dio mucho, mucho orgullo y un tremendo sentimiento. Recién me decías en el corte algo que me resultó muy interesante y además se lo había escuchado hace poquito a Cris Morena también, justamente en las semanas de Vive Raw. Lo importante que es el testimonio de ustedes o lo útil que puede ser el testimonio de ustedes para otras personas que atravesaron una tragedia de perder un hijo. ¿Vos tenés contacto con padres que perdieron hijos? Sí, aprovecho porque generalmente yo les dedico mi tiempo, o sea, priorizo en mi agenda cuando alguien me llama y me dice estoy angustiado, necesito, me dio este teléfono suyo tal, me gustaría poder hablar o a veces me llaman para un amigo que lo está pasando mal y no se anima a llamar o tiene una depresión que no le permite levantar el teléfono y yo voy y me encuentro o encontramos un lugar para hablar. ¿Cómo es ese encuentro? ¿Qué se le dice a una persona que está atravesando ese dolor que imagino yo no tengo hijos? Y es el dolor que atravesé yo, o sea, que cómo no lo voy a conocer. O sea, yo le estoy hablando desde un lugar que solamente le puede hablar a alguien que pasó por lo mismo. Y es maravilloso saber que la vida es eterna y el alma es inmortal. Es maravilloso sentirlo y saberlo porque te quita esa presión de la vida de decir bueno, sí, nacemos, nos desarrollamos, nos morimos, sí, está bien, es así. Pero ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Eso es acá, en este mundo, pero pasás a otro plano y a otro mundo. Y ese mundo es maravilloso y es donde me voy a encontrar con Romina. ¿Estás convencido de eso? Absolutamente. Pero no Romina y yo, o sea, se va a encontrar cada ser que perdió a un ser querido, cada persona que perdió a un ser querido, se va a volver a encontrar con ese ser querido. No tengo ninguna duda de eso. O sea, me gustaría firmarlo, pero, viste, como no se puede probar, es difícil. Pero si vos me decís firmamelo acá, yo te lo firmo. ¿Por qué crees que Romina generó lo que generó en la gente? El otro día en el Vive Raw era increíble. Yo soy de la generación Cris Morena. Yo crecí viendo los productos, crecí viendo a Romina, cantando esas canciones que cantaban, ahí estamos viendo imágenes. y lo que yo vi, lamentablemente no pude ir, pero después vi las imágenes por la tele y vi realmente que había amor en el público, ¿no? Hacia Romina, hacia lo que ella había significado, hacia lo que significó nuestra generación, sus canciones, sus programas. ¿Por qué crees? ¿Qué tenía Romina que generó eso? Romina tenía un carisma muy especial y era buena gente y aparte lo dijeron todos los testimonios, hasta el día de hoy todos los testimonios entonces llegaba antes y yo creo que tenía mucho que ver con su responsabilidad y tenía un cacho de complejo también, me parece, porque ella decía, ella tenía que sentir que era por ella misma lo que ganaba y no porque era hija de. Claro. Y la verdad que ella era lo que era y no era hija de, ni desde el primer casting fue hija de, fue anónima un casting y entró. Y entonces ella era la primera que iba, la última que se iba, la primera que llegaba cuando había que darle a alguien que tenía que ir a un médico o tenía que ir a un chico a un colegio o algo, ella le cedía su lugar para quedarse última a hacer las tomas, siempre fue así, siempre fue de colaborar, de ayudar, una mujer maravillosa, maravillosa. Gracias Gustavo por haber venido. A vos, a vos. Lo agradezco yo y entiendo que también del otro lado seguramente esto distinto, seguramente sirvió para algo y ojalá que se hiciera un honor además tenerte acá en el programa. Muchísimas gracias a vos. Ya venimos, si tenemos tiempo prometo un gran secreto de Santiago Fioriti, los números, las encuestas que están llegando a la Casa Rosada, no te vayas. Sancor Seguros, detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Volkswagen Group Argentina. Vienen a visitarnos, entre todos, hagámoslo sentir como en su casa. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Municipalidad de la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba. Cargando 600 pesos de combustible lubricante más 270 pesos, te llevas un autito para llenar de alegría el asiento de atrás. Si vivís en Vicente López, ante un hecho de inseguridad o emergencia, llama al 109, un número rápido y gratuito. Panamerican Silver Argentina. Minería con compromiso. Mendoza. El viaje de mil viajes. Mendoza, Argentina. Hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico. Podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, bajándote la app. Porque para nosotros, vos sos lo más importante. Diputados Argentina. Juntos, construimos democracia. AISA. Es nuestra. Es para todos. Nos estamos preparando para recibir al octavo Congreso Internacional de la Lengua Española. Gobierno de la provincia de Córdoba. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Muy bien. Se está yendo el programa, señores, con la música de fútbol de primera. Este programa histórico. ¿Por qué? Porque estamos todos desesperados por el fútbol. Hoy está todo bien con Fioriti. El jueves que viene va a estar todo bien. Después del sábado 10 no le dirijo la palabra al gallina de Santiago Fioriti. En este contexto futbolero, ¿habría un empate en una encuesta que le llevó al gobierno? ¿Cómo es? Sí, mira, se estuvieron viendo encuestas siempre. En el gobierno, la última que llegó de Federico Aurelio, le da a Macri la misma imagen negativa que a Cristina Kirchner. Uy, papá. ¿La mirada positiva o la negativa? La que vos quieras y algo. Si querés la negativa es que a Macri le da como a Cristina. Sí. La positiva que hacen en el gobierno es que en el peor momento del gobierno le da igual que a Cristina. Es decir, si la economía levanta, a Macri le diría mejor. Positiva está ahí. Por eso, las dos miradas. Muy bien. Señores, gracias a los que están del otro lado y están hablando de la entrevista con Gustavo. Fue un lujo y un honor para nosotros tenerlo un grande de la televisión que haya elegido este programa. La verdad que nos honra y queríamos agradecerlo también. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Gracias Fuego y Sabor por la comida para el equipo. Nos reencontramos el jueves que viene a las 22. Acá. Ya somos grandes. Gracias.